¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. El día de hoy me encuentro en Comayagua, lo que nosotros conocemos como la primera capital política de Honduras. Un lugar súper genial y, como podemos ver, súper colorido. Pues vean, estamos acá en el Paseo de los Almendros. Muy conocido, mucho turista, está bien familiarizado con este lugar. ¿Y por qué estoy acá? Y es que vean, hoy en las redes sociales puse de que venía para acá y muchos comentarios me recomendaron un lugar llamado La Chocolatería. Un lugar muy interesante que quiero que conozcan y vamos a ver de qué trata este lugar. Ya que me acabo de dar cuenta que no solo venden chocolate, sino que es una fábrica de chocolate que sus procesos vienen desde hace 100 años. Sí, una familia que empezó a hacer chocolate, bueno, no hacerlo, pero sí a cultivarlo desde hace 100 años. Entonces, acompáñenme en este vídeo. Arrancamos aquí, a Tucún, en La Chocolatería, en Comayagua. Y bueno, señores, estamos en la parte de adentro de este lugar donde te da una sensación a meterte una máquina del tiempo, una casa de las viejas, de aquellos tiempos que eran hechas de adobe, porque había tanta guerra civil que las casas se hacían de adobe para que no pasaran las balas. Pero si usted no lo sabe, para eso se hacían de adobe. Hoy me encuentro con el encargado de este lugar. Brother, un placerazo. ¿Tu nombre? Eric Pereira. Eric Pereira, el encargado de uno de los locales más famosos de acá de Comayagua. Y lo digo así porque pedí la recomendación, brother, en redes sociales y me mandaron la mayoría de los 100 comentarios, de un 100%, un 80% me mandó para acá. Debo decir que algo hacen bien, ¿verdad? Sí, seguro. La verdad es que siempre sucede. Llega gente, nos dice, me recomiendo a tal persona o vengo porque tal persona me recomiendo. Entonces, la verdad es que últimamente nos hemos estado no conocer mucho. Háblame, ¿qué es La Chocolatería? Porque ahí dice Atucún, pero a mí solo me dijeron que se llamaba La Chocolatería. ¿Qué es? El nombre en realidad es Atucún. Atucún surge como un proyecto de la universidad y ahora se convirtió en esto, una tienda de chocolates. El nombre Atucún es, por la palabra, ya saben, tomarse algo de un solo. Atucún. Sí, Atucún, un solo. Y pues nada, si querés vamos y vamos viendo. Correcto. Aparte de vender derivados del chocolate, aquí los preparan. Sí, sí. O sea, aquí el proceso empieza desde cero o ¿cuál es el proceso que hacen? Sí, el proceso inicia desde cero. Nuestro proceso, a diferencia de otras chocolaterías, inicia justamente en la finca acá arriba, en la montaña de Comayagor. Y esto es lo que vamos a ver acá. Aquí tengo, ahí porque ya está preparado. Ah, ok. Esto lo tienen siempre para las personas que quieren aprender. Sí, claro. Esto siempre está listo. Si alguien quiere aprender o está interesado en saber cómo se hace un chocolate, esto siempre está listo y nosotros estamos más que dispuestos a enseñarle a la gente cómo se hace un chocolate. Ok. Ahora, tengo una pregunta. ¿El cacao aquí se siembra? ¿Aquí lo siembra? Sí, el cacao se siembra y se cosecha aquí en la montaña de Comayagor a una parte. Igual, siempre traemos cacao de varios lugares, pero sí. Ustedes tienen el de la mata, que es el de ustedes, el propio. Sí, se inició con el cacao de la montaña de Comayagor. Ahora, háblame, me dijiste que es un negocio familiar, o sea, el chocolate está en tus venas, yo no lo digo porque vos trigueño, sino porque es algo familiar, ¿verdad? Cuna es una empresa familiar que inició acá en la montaña de Comayagor, en una aldea que se llama Lomas de Cordero. Lo inició Efraín Elbir. Él fue el que inició todo y inició justamente con esto. Con eso. ¿Este es un tipo de sabor de cacao? Este es un tipo de variedad, este es otro tipo de variedad. En realidad existen tres tipos de cacao, cacao criollos, trinitarios y forasteros. Ok. ¿Hace cuánto sembraban ustedes el árbol de cacao? Y otra, ¿cómo rayos hicieron que se pegaran en un lugar caliente como este? Porque tengo entendido que el cacao suele en parte fría, ¿verdad? Húmedos. Húmedos, perdón. Sí, húmedos. Entonces, en realidad esos árboles, un día Efraín fue a la montaña y descubrí esos árboles. De esos árboles estamos hablando de que más o menos tiene unos 100 años. ¿100 años? Más o menos. Y están en el terreno de ustedes. Sí, están en el terreno de la montaña de Comayagua y a través de esos árboles le han sacado semillas para hacer la finca que está allá. Imagínense usted, oíme, qué nivel, qué nivel y qué bueno, qué bueno. Pasemos al proceso, a lo importante, a de dónde sale el chocolate. Y es importante ver este proceso porque personalmente lo ignoraba por completo y hoy vamos a aprender algo nuevo. Ok, entonces vamos. El proceso inicia en la finca justamente haciendo esto, cortando las bellotas, quebrarlas, para luego meterlas en unas cuajas de madera donde se fermentan. Ok. Estas son las semillas de cacao. ¿Esta es semilla de cacao? Sí, esto lo puedes probar. ¿En serio? Acá todo se come. Sí, vamos a ver. En la primera vez, otra vez. Voy a por primera vez que voy a probar una semilla de cacao, vamos a ver. Tiene una parecida a la guanábana. Sí, 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 justamente. Man, qué rico. Yo creí que era amargo, no sé. Mordelo. ¿El qué? Ese que tenés en la boca, mordelo. ¿En serio? Sí, sí, dale. Man, que loquera. Vamos, vamos. Una semilleta. Aquí lo puedo hacer. Vamos, vamos, vamos a escupir porque ya se fue divertido. Vamos. Ok, acabo de escupir. Ya confirmamos que es amargo, pero me sorprendió, no lo voy a mostrar, pero me sorprendió que sale café. Ok, vamos a partir una. Si te fijas, lo que es blanco es el musílaba, entonces vamos a partir una. Es morado. Ok, nunca juzguen un libro por su portada, es la lección del día de hoy acá. Entonces, ¿qué sucede? Como te explicaba, inicia en la finca donde quebramos y sacamos estas bellotas. Estas semillas las tomamos, las sacamos todas y las metemos en una caja y lo ponemos a fermentar. Pasa un proceso más o menos de unos 15 días para convertirse en esto que vamos a ver acá. Entonces, básicamente, lo que se van a agarrar las semillas, así tal cual, pero en grandes cantidades. Y lo pones en cajas especiales de madera y a fermentar. Los cambios que ocurren en ese proceso de fermentación es el musílago lo consume la semilla y cambia el color. Ya deja de ser blanco y pasa a ser de ese color. Y pasa a esto. Sí. Entonces, de este paso a que llegue a eso, más o menos un mes. Oh, ok. Así sí, ya va a charla. Una vez que ya tenemos el cacao seco y fermentado, lo que procede es traerlo para acá, a la fábrica y a procesarlo. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo que sigue es el proceso de horneado. ¿Se hornea o se tuesta? Una vez que ya tengo esto, pasa aquí. Eso es cacao horneado. Como te dije, aquí todo se come, solo que ahora lo hay. Ok. Aquí, el lema de este lugar, todo se come. Es el lema de aquí, la chocolatería. Todo se come. Aquí tengo estos trocitos. ¿Vienes? A ver. Están los trocitos. ¿Vamos a probarlos? ¿Se puede comer esos dos? Sí, sí, ya. Tal cual. Son amargos. Pero ya no es amargo como aquel. Pues lo dijo ya cuando lo tenía en el pico. Ok. Es amargo, confirmo. Es amargo. Una vez que ya tenemos esto horneado, pasa lo quebramos. Esto es cacao. Es lo mismo, pero ya quebrado. Una vez que esto ya está quebrado, vamos a lo que es el proceso de limpieza. Y aquí es donde iniciaron nuestros problemas. La maquinaria para hacer todo esto, primero que nada, aquí en Honduras no está disponible. Y segundo, man, súper cara. Entonces, ¿qué sucede? Necesitábamos limpiar esto y no podíamos estarlo haciendo a mano. Se hizo una máquina ahí con una aspiradora. Lo vamos a ver adentro. O sea, improvisada la máquina. Improvisada. La máquina es hecha por nosotros. Y esa máquina básicamente lo que hace es, te separa esto sucio y te deja esto. Mira, la cascarilla y los nips de cacao limpios. Una vez que ya se ha quebrado y se ha limpiado y se ha separado, esto ya se llama nips de cacao. Esto que estamos viendo. Ok. Una vez que ya tengo esto, aquí ya vienen dos opciones. O lo convierto en pasta para hacer cacao en polvo. O lo agrego directamente a las máquinas que tengo adentro, que se llaman refinadores, para hacer un chocolate. En este caso, lo que tenemos acá es para hacer cacao en polvo. Al principio lo hacíamos con un molino de mano. Luego lo conseguimos siempre un molino de esos ya eléctrico. Y así iniciamos. Ahora ya tenemos una máquina que lo hace un poquito más rápido, pero igual es una máquina todavía para eso. Esto, como te decía, lo metíamos en ese molino en ese entonces y se convertía en esto. Esto que ves acá es pasta pura de cacao. O sea, ¿y es dura? Sí. No, no es dura. De hecho, mira, como te decía, aquí podemos tocar todo. O sea, ¿y se come? ¿Y se arruina eso? No, no se arruina. ¿Hay un tiempo de...? No, para nada. Esto se autoconserva. El cacao es muy bueno conservándose. Por si no lo sabían, la muestra más antigua de chocolate está aquí en Honduras, en Puerto Escondido, Moa. Más o menos dos mil años. Dos mil años. O sea, que bueno, hay bastantes teorías de que el chocolate, una, se inventó en Honduras. Dos, que se inventó en Asia. Y en México. Y en México. Pero la prueba más antigua. Está aquí en Honduras. La muestra de cacao de chocolate más antigua del mundo está aquí en Honduras, en Puerto Escondido, allá por Moa. Más o menos dos mil años. O sea, nosotros somos los pinches creadores del chocolate. Entonces, esto que ves aquí es pasta. Y esta pasta, ¿qué sucede, Moa? Mira. Le metemos presión a esta vaina y calor. Y por presión, calor y gravedad se separa. Y aquí es lo que tenemos en este producto que ves acá, que es manteca de cacao. Ah, esta es la manteca de cacao. Esta es la manteca de cacao. Ok. Y es blanca. Y es blanca. Ok. Tirando a María. Entonces, una vez que ya le quites la manteca de cacao, Moa, ya lo puedo pulverizar y convertirlo en esto. O sea, de manteca pasa esto. De manteca se le quita la manteca y te queda algo similar a esto. Pero ya sin manteca. Ok. Y esto es lo que pulverizas y lo convertís en esto. Tracado en polvo. Listo. Y aquí empieza lo tranceable. Esto ya es vendible. Desde aquí. Bueno, de hecho, desde acá, Man. Desde aquí es vendible. Es vendible para comer. Pero en realidad, desde que ya está fermentado. Ya lo pueden vender y exportar para deserirar el chocolate. Y los productores lo venden en baba. Para que sepan, el término de lo primero que sacamos es baba. Cuando ya está todo el mundo, se llama baba de cacao. ¿Baba de cacao? Sí, sí. Entonces, vamos a entrar a la fábrica. Vamos a ver todo este proceso que te explico aquí. Y nos vamos a ir a ver allá. Ok. Vamos a entrar a la fábrica y vamos a grabar el respectivo proceso del cacao aquí en la chocolatería. Vamos a entrar a la fábrica y vamos a entrar a la fábrica y vamos a entrar a la fábrica. Ahora quiero que me expliques el funcionamiento de estas cuatro máquinas. Estas máquinas que ven acá son refinadores. Estos son los que ya sí hacen el chocolate. Los nips de cacao. Estos se ponen en esta máquina y se hacen para hacer el chocolate. Entonces, ahora vamos a tomar una pequeña espátula. Aquí está la tuya. Vamos a probarlo, señores. Vamos a probarlo. Ok. Pues mira, ahí está que tengo acá. Ahí va. Bien. ¿Y? Es un chocolate con mora. ¿Chocolate con qué? Con mora. ¡Qué rico! ¿Y es mora de verdad? O sea, es mora fruta, la fruta. Nosotros deshidratamos nuestra fruta para nuestro chocolate y nuestros bombones, para todos los procesos que hacemos. Uy, mí, qué rico. ¿Qué otras combinaciones tienes de chocolate? Tengo chocolate con maracuyá, chocolate con chile, tengo chocolates puros al 90, al 70 y al 60% que eso es... ¿Es para exportar? No, se ve, todos lo vendemos acá. El 90% es lo más amargo. Ya lo vamos a probar acá. O sea, que el chocolate entre más puro es más amargo. Sí, pero más puro es menos azúcar, entonces más amargo. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por allá. Vamos a probar este ahora. Yo voy a meter mi patrulla y agarramos los dos de lado. Honestamente, no sé qué hay acá, los dos vamos a descubrir los mismos. Vamos a ver. Este es el 100%. A ver, está amargo aquí por la madre. Mira, vamos a probar esta combinación que hay aquí. Esto que ves acá es un chocolate con café. ¿Chocolate con café? Sí, es un cappuccino. Qué rico. Sí, esto es la esencia viva de la madre. Tenemos otra barra que le decimos barra de expreso, que ganamos premios a nivel mundial. Ah, sí, háblame de los premios que ha ganado a nivel mundial. En el 2021 ganamos un premio con nuestra barra del 70% y este año participamos de nuevo y ganamos segundo y tercer lugar con una barra de chocolate con maracuyá y una barra de café. ¿En qué país? En Francia. Vamos a ver el último que está en el centro. Orgullo catracho, señores. Es un 100% otra vez. Este es amargo, está amargo. Entonces, lección. Entre más amargo el chocolate, menos azúcar. Menos azúcar, más puro. Sí, más puro. Ok. Ahora sí, man, a lo que nos compete, a comer chocolate. Vamos a comer chocolate. Es lo que me gusta. Aquí ya es el área del chocolate. Aquí tenemos los chocolates terminados una vez que han salido los refinadores. Entonces, mira, tenemos lo que te decía, tenemos chocolate con leche, maracuyá y chile, chocolate con chile. Estos son los chocolates puros, 90, 70, 60%. Aquí están las barras que ganaron, chocolate con café, el maracuyá, tengo por allá cappuccino. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a probar los chocolates puros nada más. Probar chocolate puro se inicia por lo más fuerte. Ok, vamos a ir de volada a probar los chocolates puros, ¿no? Sí, vamos al 90%. Ok, 90% ya durango, duro, mire. Sí, sí, ya este ya está. Ok, este tiene un poquito de azúcar. 10% de azúcar, 90% de chocolate. Max, amargo. Amargo. Este que vamos a probar ahora ya es un 70%. Este ya tiene 70% cacao, 30% azúcar este. Después. Este está top. O sea, la fórmula perfecta es 70-30. 70-30. Y así sucesivamente con los demás. 90-10. Y ahora vamos a probar el chocolate puro, lo más dulce que tenemos, que es un 60%. Este ya tiene 40% azúcar. O sea, este es lo más potente, lo más dulce. Lo más dulce, sí. Lo más dulce, lo que normalmente probamos. Ok, ahora quiero hacer una pregunta. Quiero que me den una muestra del chocolate del árbol de 100 años que tienes. ¿Esa es? Criollo de Cordero, que es el lugar donde está la montaña. O sea, ¿este es premium por ustedes o...? Sí, sí, de hecho esto, si te fijas, mira, casi no lo usamos. Es como huevo para personas importantes. Ok, esto es un chocolate de un árbol de 100 años. Con cacao criollo. Con cacao criollo. Ok. ¿Este es 70-30 también? 70-30. Ok. Qué delicia. No sé si le sentís que tiene tropez como menta y otra cosa. Más nada agregado, simplemente son los sabores del árbol. O sea, el sabor, sabor de... Estos dos ingredientes nada más, cacao, azúcar. Todos los sabores que le sentís son sabores propios que tiene el árbol, la semilla. ¡Wow! Qué rico. Ok, aquí tenemos... Estas son barras de chocolate ya terminadas. El producto final. El producto final. Vamos a probar. Ok, y aquí tenemos otros derivados. Sí, como sugerencia a este manda Isaac, probar lo que este manda sugirió, man. Ahí está. Bueno, ahí está el otro amigo Isaac, saludos Isaac. Saludos, saludos, probar la trufa de maracuyá. Es la trufa de maracuyá. ¿Qué es trufa? Trufa es una preparación de una masa dulce con fruta deshidratada, en este caso maracuyá, y una cobertura del chocolate al 70%. Ok, esta es la trufa. Esa es la trufa de maracuyá. Vamos a ver, trufa de maracuyá. Tiene un interno como... Es la fruta. Por dentro es la fruta, pero pareciera que fuera como un cerebrito. Man. ¿Tú un poco deshidratada? Sí, sí. Está rica. Oye, qué brutal. Es como... ¿Ustedes recuerdan esa escena del hermano de Ratatouille cuando le está comiendo como loco y le dice el hermano de comer lente y disfrutar? Así. Ni más ni menos. Bueno, ya sacamos trufas, man. Probate otra. Ahí hay una de coco. Es así. ¿Y esta es de coco? Esa es de coco. Ok, vamos a ver. ¿Qué limón ya no hace? No. No, no, no. Le bajamos el azúcar, el azúcar, lo ácido. Sí, entonces también hacemos otras preparaciones, no solo trufas. Mira, esto que ves acá es un bombón. Básicamente el mismo principio de una trufa, nada más que el relleno es líquido y usamos moldes. Esto sí se moldea. Uy, qué rico. Se siente como lo crujiente del coco. Sí. Entonces, estos son los moldes, se hace un proceso que se llama temperado en esta piedra que es mármol. Ah, ¿se tiene que hacer en mármol? En mármol, man. La única forma de hacer chocolate aquí es en mármol, con aire acondicionado, para que estos calores lo derritan. Y mira, básicamente eso que tenés ahí es esto mismo que estoy sacando. Si te fijas, son distintas formas. Distinta, ok. Sí, entonces es cool. Vamos a probar esto, bro. Proberá que hay uno, si quieres probar. ¿Problea de la jugada? Ese es de maravillada, miren. Me di cuenta. Me di cuenta. Qué rico. Está chiquito, menina. Pero qué rico. Para los fanáticos de lo ácido y el chocolate, este va a ser su paraíso. Te invitaron a la chocolatería, entonces, no sé qué onda. ¿Te atreves a probar chocolate con chile? Mira, no me gusta el chile, pero vamos a darle. Vamos a darle. Tampoco me gusta la cara y me comieron la cara en México. Entonces, vamos a darle. Después de que lo pruebas a hacer el experimento, empiezas a contar. Mordé el chocolate con chile y empiezas a contar cuánto tiempo después vas a sentir sabor a chile. Ah, es tuya. Ok. ¿Cuánto vas a comer? Ya es decisión tuya. ¿Qué? ¿Se acogea? No. Más, dame agua. Dame agua. Más. Vamos a ir a otro lado. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Aproba esto. ¿Te gusta el chile? ¿Esa es tuya? No. No, pero interesante porque ya se me fue el sabor a chile. Solo te dura como unos 10 segundos. La sensación del chile. Ahora te queda como una sensación como que pasó algo, pero no sabes qué pasó. Bueno, ¿ahora qué sigue? Vamos allá al otro lado y a probar bebidas. Bueno, me gustaría probar una bebida y con eso cerrar. Pero de verdad, muchas gracias. De verdad, la historia de este lugar, increíble. De verdad, si usted viene a Comayagua, visite. Comayagua, visite a Tucumla Chocolatería. De verdad. Vamos ahora donde la gente consume sus respectivos licuados y todos los derivados líquidos del chocolate, postres, etc. Y bueno, estoy muy alegre. De esta aventura. Vamos. Y antes de cerrar este video, quiero darle reconocimiento, obviamente, a este catracho, a este hondureño que nos hizo, nos representó de manera pro en Francia. Estos son tus premios, ¿verdad? Este fue el primer premio que ganamos en Francia. Este lo ganamos en el 2021 con un chocolate al 70%. Luego, este año volvimos a participar y esta vez nos trajimos dos premios. Tercero y segundo lugar. Ganamos tercer lugar con nuestra barra de café. Ok. Y el segundo lugar con nuestra barra de maracuyá. Todo en Francia. Este es un evento que se hace anualmente en Francia. Aparte de esto, participamos en los Chocolates Awards en Nueva York. Lastimosamente no ganamos, pero quedamos dentro de los cuatro finalistas. Y eso es importante. Ahora vamos y voy a cerrar. Obviamente, quiero llevarme uno de los chocolates ganadores. Y por acá tenemos el del primer lugar, es este, ¿verdad? El que ganamos el primer premio es este, el 70%. 70%. Un chocolate premium, señores. Hecho en Comayagua. Ese fue en el año 2021. Los que ganamos este año es este segundo lugar, que es el maracuyá. Y con este tercero, que es la barra de café. Ahora, usted puede venir a comer un chocolate de primera por 150 lempiras, ¿verdad? Por 150 lempiras. 150 lempiras. Una barra que vale cada gramo de esfuerzo, porque se hace desde cero. Y aquí usted lo acaba de ver en este video, ¿ok? Aquí me voy a llevar, aquí me llevo una de chile. Esta es la de chile, ¿verdad? Esta es la de chile. Esta es la de chile, ok. Sí, es que tiene chile, tiene lógica. Este, tiene lógica. Me voy y quiero disfrutar. ¿Esto es? Esto, bueno, aparte de todo esto que hacemos, también hacemos bebidas, man. Esta es una bebida granizada de chocolate. Ok, vamos a probarla. Y mientras abro la pajilla, también quiero que me hables, porque, ¿cuántos años tiene esta casa? Que veo que tiene mucha historia. Man, mira, ¿cuántos años en realidad? No sé, man. Lo único que te puedo decir es que la casa viene de la época de la colonia y perteneció un escritor famoso de acá de Comayagua, que se llama Dilberto Cardona Bull. Todos los años acá en Comayagua se hace un evento en honor a él. ¿Vas a tener algo especial acá? Sí, sí. De hecho, vienen escritores de Honduras y de Centroamérica y van a tener una pequeña reunión acá y después los eventos que se van a hacer en la Casa de la Cultura. Dale chile de mi parte. Sí, yo le tomo. Bueno, señores, nosotros despedimos este video. Gracias por abrirme la puerta de este lugar. De verdad, hoy aprendí algo nuevo. Dice un dicho de que si no aprendes 7 cosas nuevas al día, no tuviste un día productivo. Hoy aprendí un cachimbazo en un ratito y debo decir que estoy muy, muy complacido por ello. Las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar este producto en redes sociales? Lo pueden buscar en Facebook como Atukun, en Instagram como Atukun-la-chocolatería y tenemos página web que es Atukun.com. Atukun.com. Ok, póngase pilas y gracias por checar este video. Y si viene a Comayagua, de verdad, no pierde la oportunidad de visitar Atukun-la-chocolatería. Así que yo me despido, a su salud y me voy bien enchocolatado. Gracias.